Muy bien, muy bien. Dame otra oportunidad, sí, dame otra oportunidad. Que me quede este tormento, que me quede el sufrimiento, de mi mente y de mi alma ya no más. Solo me pasa el tiempo y no dejo de pensar en ti. Pasan los días y yo sigo aquí, solo esperando que vuelvas a mí. Te he dicho por mí, y se perdan todas las cosas, no tengo ni de amar. Escúchame. Ven a mí, que la vida nos da otra oportunidad. Ven a mí, que mi vida ya no es vida si no está. Ven a mí, ven a mí. Por ejemplo, en los momentos que pasamos, solíamos caminar muy codidito de hermano. commands. La única duda que me hace durar, la duda que no quiere que se me la vuelven amar Yo sabía que no, no me enamoraría, ni por mi como en mi que sin amor no hay alegría De una vida que me da vuelta a este amor, por favor, me llora, si hoy estoy llorando el sol Vuelta el cara, ni otra posibilidad Dame otra posibilidad, si Dame otra posibilidad Que me quede este tormento, que me quede el sufrimiento Hoy me enviré mi alma y ya no más Solo me da ese orgullo y un momento Pero luchamos por lo nuestro No podemos terminar sin no Se ha sido un tonto y me desvile de amor Si te fallé, perdón Ven a mí, que la vida nos da otra oportunidad Ven a mí, que mi vida ya no es vida si no está Ven a mí, ven a mí Marí, 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 Marí Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad La verdad no puedo evitar cambiarte como otro me hace daño La verdad vuelve a mí Acepto que te he hecho sufrir Me ha posado muchas lágrimas por mí Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Ven a mí, que mi vida no es vida si no está V Evento, si no, si... Serán la melodía ¡Solo tú!